Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie que se llama Ludemania pescatorei. Es una estanjopínea. Las estanjopíneas son plantas que crecen bien bajo muy buena cantidad de sombra. Son plantas que no necesitan mucha luz para sus buenas floraciones. Esta planta, todas las estanjopíneas tienen una característica, es que la mayoría son pendulares, o sea, su floración es pendular. Es una planta que tiene mucha fragancia, muy buen olor. Ese olor lo expelen o lo producen ellas para atraer su polinizador. Es una planta que cuando uno está en los bosques y hay un excelente olor en ese bosque, seguramente es una estanjopínea que está en plena floración. Cuando las plantas florecen en su floración, huelen tanto, son plantas que no duran mucho la flor abierta o la flor en buenas condiciones, porque la planta gastó mucha energía para generar ese olor. Esta ludemania pescatoria se encuentra en Perú, en Venezuela, en Ecuador y en Colombia. Está entre unos 300 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que es una planta de un clima caliente. La floración son flores de 3 centímetros de tamaño y son flores de una inflorescencia entre 50 y 1 metro de tamaño la inflorescencia. Tiene más o menos entre 30 y 50 flores. Yo lo tengo en un invernadero de clima medio, pero con muy buena sombra, cerca a una quebrada. Y así estamos logrando excelentes resultados con esta especie, con esta floración. Normalmente puede llegar con más flores, pero no quería pasar la oportunidad de mostrar esta especie porque no es muy común, es muy bonita. Yo diría que tiene un color anaranjado precioso y lo cual vale la pena que ustedes la conozcan y se arriesguen a comenzar a sembrar esta especie que es bastante fácil su cultivo. El medio de siembra para estas estanjopinias es de medio de siembra medio a pequeño para que retenga muy buena humedad porque necesita que estos bulbos crezcan y sean grandes. Por esa razón necesitan muy buenas aguas. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!